hola cómo están todos mi gente estamos aquí para un nuevo vídeo programa para el canal bueno mi gente en este vídeo le voy a mostrar cómo tener peces fácil en tu casa y sin oxígeno ya que hay muchas personas que siempre vienen preguntando este tema que si se puede tener peces sin oxígeno en cualquier tipo de gol o copa pero vemos en este vídeo bueno esta es la copa que conseguimos que es muy difícil beber mucho vino porque no podemos emborrachar pero vamos allá vamos a mostrarle de una vez qué tipo de peces podemos tener aquí en este bol bueno esas tetras que están por ahí esas son las que vamos a utilizar bueno de esas así mismo vamos allá bueno mi gente bueno ahí están viendo todos estos peces tetras no tienen bueno vamos allá los peces tetra si se pueden utilizar en un bol ya que el pez tetra no necesita tanto oxígeno pero como lo vamos a hacer se lo voy a mostrar y se lo voy a explicar de la forma más fiebre y más concretas posible vamos a hacer con esta cantidad del pez tetra ya es suficiente bueno ya tenemos el gol el recipiente algo así mi gente tenemos estos dos golfis legendarios estos rayonki algo así necesitas golfis rayonki no podemos ponerlo ahí en ese gol porque el espacio es muy pequeño y lo que van a hacer los peces es que se van a oficiar por falta de oxígeno en este caso vamos a anular los peces golfis a pesar de que se ven bien bonito en ese recipiente muchos nos preguntan que sí bueno para este pez está dando más vuelta que un trompo y que le pasa y qué te pasa a mi hijo que está dando tanta vuelta así esto será el pez trompo o que bueno esto lo tenemos que monitorear porque está dando una vueltecita medio extraña bueno hay personas que me preguntan respecto a los bordes que si es cierto que se puede poner un pez vete en un en un bol redondo o que si no bueno ya se lo voy a explicar fácil y súper sencillo los tiburones se pueden tener en un bol de redondo porque así no se atacan en la boca no se le dan en la boca ahora el pez beta se puede tener en un espacio redondo si el espacio grande no hay problema porque el pez beta cuando quiere descansar o lo que sea lo que sube para arriba pero vamos a mostrarles cómo es que lo vamos a hacer en este caso utilizaremos un pez tetra de cada color pero como lo vamos a hacer en este mundo no podemos agarrar y sacar un ejemplo los tetras más grandes porque si sacamos los tetra muy grande le va a hacer falta oxígeno entonces se le falta oxígeno lo que se puede morir es nuestro pececito pero en el caso que vamos es que esto es como tener precio en tu casa de la forma más fácil y más sencillo lo que tenemos que hacer es tratar de conseguir los peces más pequeños mientras más pequeños sean mejor se van a adaptar en tu acuario o porque tú tengas esto es lo importante de esto es que el pez no va a necesitar oxígeno y va a estar bien chévere y pueden tener sus veces tanto en su casa como en su hogar aparte de eso le voy a mostrar como también bueno ya llevamos tres colores de todos los colores que vamos a hacer también aparte de eso lo voy a mostrar qué tipo de comida le tienen que echar y qué cantidad bueno ya tenemos tres tetras creo que faltan los azules todavía vamos a buscar un azulito bien pequeño por aquí bueno ya tenemos este este es uno de los azulitos de cada color del pez tetra vamos a echar uno entonces vamos a buscar también un amarillo que sea bien pequeño para poderlo tener en el bol tienen que tener esto en cuenta no pueden utilizar peces grandes porque si utilizan peces grandes lo que van a hacer los peces grandes es que se le pueden morir entonces no queremos eso creo que utilizamos el morado ya nos falta un rosado y también un naranja el rosado a veces muchas veces se confunde un poquito con el naranja y también el naranja se confunde con el amarillo esto es esto es algo extraño bueno pero aquí tenemos el naranja y también tenemos el amarillo no es lo mismo una naranja que una china son cosas muy diferentes aquí en mi país bueno la naranja son las agrias y las chinas son la dulce así es la vida hay veces que dicen naranja agri naranja dulce pero aquí esa es nuestra cultura a las chinas con la dulce naranja son agri entonces vamos allá qué color nos falta el místico color dónde está el rojo rosado naranja el verde cotorra o el verde trébol ahí tenemos ya nuestro verde trébol no este es un verde platino tenía mucho yo que no veía tetra platino aquí en el criadero esta es la desaparición total de los verdes de platino bueno tenemos los verdes platino y aparte de eso vamos a ponerle los verdes trébol verde trébol no se le ven la tripa ni lo mondongo por dentro a lo que son los verdes platino se le ve todo por dentro se le ve cuando yo creo que este es otro otro verde platino vamos a utilizar el más pequeño se le ve todo por dentro y ahí está bueno ya tenemos la mayoría de los colores que otro colorcito nos falta por aquí creo que bueno lo tenemos todo rosado verde rojo amarillo naranja cual más que no puede faltar así el color que siempre falta el típico color pero lo que dónde está este es el color blanco bueno listo ya tenemos nuestro bol o nuestro envase que vamos a sacar aquí estos veces pueden durar alrededor de un mes en tu casa con este bol así fácilmente de sencillo no se consigue en cualquier marque pero algo así mi gente vuelve se los repito no podemos agarrar y echar los peces grandes porque si echamos los peces grandes lo que va a pasar es lo siguiente el oxígeno le va a apartar a estos peces ni tampoco podemos echar un pez golfis en un gol así porque el pez golfis es muy comerón y aparte de eso evacúa mucho se te ve ensucia mucho tu bol y entonces lo que va a suceder es lo siguiente nuestros peces se pueden morir pero nos queremos esto lo que queremos es que nuestro gol esté nítido y súper activo pues no sé pero me pasa algo como por la cabeza como que me falta otro color ahí de pez tetra falta otro tanto hoy azul verde rojo morado naranja rosado claro que falta uno el rosado con los power rangers o se te olvidó este alejado que faltaba un color si no hay rosado en que es que estamos no podemos discriminar a chon el de los caballeros del zodiaco vamos allá entonces dónde está y aquí estamos nítido está el colorcito que nos falta y ahí estamos porque lo que vamos a hacer es ahora lo vamos a llevar para la casa para que ustedes vean como muchos recursos ahora qué pasa con esto se lo voy a explicar bien y nítido cómo tener estos peces en tu casa y estos peces no se van a morir entonces vamos para la casa para que ustedes vean cómo vamos a tener estos peces y cómo es el alimento no le va a pasar nada a los peces los veces siempre van a estar saludables y bien así que como para la casa listo mi gente bueno ya estamos aquí en la casa bueno esto es fácil y sencillo como tener peces fácil y sencillo en tu casa con un poco de puntos ya tenemos los peces tetra que vamos a hacer en este caso qué cantidad de comida tenemos que darle a nuestros peces como saben aquí tenemos vamos a contarlos son 369 12 como es 13 6 9 10 peces y todos tenemos aquí de los peces y dos tetra lo que vamos a hacer es lo siguiente le vamos a dar por cada peces y todo eso una comida un una bolita tengo que darle una bolita por cada vez entonces que vamos a hacer en este caso serían 10 bolitas por cada por todos los peces que tenemos ahí entonces esa cantidad de comida es la que vamos a utilizar siempre para que ellos estén bien alimentados lo podemos hacer diario todos los días o lo podemos hacer también interdiario entonces cambiar el agua también es algo lo más primordial de esto sería cambiar el agua pueden cambiar el agua cada tres días o cada cuatro días como están en su casa y ustedes saben que está el fregadero hay esto sería fácil y sencillo buscar una ponchera que sea exclusiva para los peces pueden echar todos sus peces citos en la ponchera y lo que van a hacer es que van a volver a llenar el bol esta agua que utilizamos aquí la utilizamos del tina con el agua del tiene que tener mucha cuenta en esto el agua al tina cuando tiene cloro por eso se le puede echar automáticamente tienen que dar reposar su agua por lo menos una semana antes de echarse lo pero como el agua que tenemos aquí no tiene cloro no tenemos que echarle ningún tipo de químicos ni nada por el estilo lo único que hay que hacer es llenar el bol y así los peces van a estar siempre es que el tiempo pueden durar los peces y pueden durar hasta dos y tres meses siempre y cuando se le cambia el agua de la misma forma el pez tetra no necesito si no no son uno de los peces más resistentes que existen ahora mismo en los acuarios ahí está casi está lleno el gol pero no hay como se llenó casi la copa está llena te parece una copa legendaria yo mal es el verdadero legendario ok bueno casi está lista 1 2 y 3 bueno ya tenemos nuestra copa nítida y ahí entonces lo que vamos a hacer siempre es el mismo proceso vamos a sacar todos los peces citos y los echamos de nuevo en el bol ahí está esto es fácil y sencillo bueno las bolitas teníamos que sacársela pero de igual forma también tienen que tener esto en cuenta tienen que limpiar el gol si no limpian el gol se le va a pasar un poquito de esa litra del agua que es normal que los acuarios siempre producen eso pero los peces tetra ahí le van a durar mucho y ustedes pudieron ver echamos un tetra de cada color en un gol el gol es un pequeño un poco un poco grande no es tan pequeñito este coge más o menos alrededor se podría decir un galón de agua más o menos como un galón de agua este coge ahí entonces ya se pudieron ver cómo tener peces en tu casa de la forma más fácil y más sencilla siempre recuerden esto utilizar los peces más pequeños también puede funcionar con peces guppi no echen gol fish porque lo gol fish no va a funcionar ni los peces hoy no va a funcionar ahí pueden funcionar también los platos los platos o los espadas pequeños funciona normal pero el pez tetra se le echa su bolita y va a funcionar todo normal siempre y cuando sean pequeñitos bueno mi gente esto fue un vídeo muy interesante aquí como tener peces en tu casa de la forma más fácil y más sencilla si el vídeo le gustó recuerden darle like suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos muchas gracias a todos por su tiempo pasen buenas se le agradecemos la próxima no se pierda mi próximo vídeo hasta luego